Carmen Duval. No, Carmen. Carmen Duval. Carmen Duval. Aguanta que ya vengo. ¿Dónde va? A buscar una guía telefónica. Gila. No me tenés que pagar nada, Sermón. Y me quieren sacar la licencia de piloto profesional. Me sacaron el registro ya, viejo. Vení a hacerte cargo de lo que sí. Pero fuiste a hacer la denuncia, ¿no tenías que ir a la comisaría? No, es el quilombo que se armó, Rolando. No, bueno, dejá que yo... Porque si voy yo, ¿entendés? Me la sacan a mí. ¿Entendés, Martín? Yo te quiero como un hermano, pero la verdad es que me quiero más a mí. ¿Entendés? Yo una cosa, me quiero más a mí. Vas a venir a la comisaría y vas a aclarar todas las cosas como son porque vos chocaste el auto y te vas a acercar de vos. Sí, sí, yo lo choqué. Pero dejáme ver qué podemos hacer. ¿Qué podemos hacer, Deborah? No sé. ¿Qué le preguntás a Debbie? No, 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 porque yo... Vení y aclará todo, hermano. Yo tengo contacto, ¿entendés? Que se haga. Tengo contacto en la comisaría. Dejáme ver cómo... Dejáme ver. Ya voy a ver lo que hago. ¿Ya vas a ver? Bueno. Sí, porque... Sí, sí, sí. Hay posibilidades... Te dijo que tiene contacto. Tiene los lentes de contacto. Disculpame. No, todo bien. Me encanta cuando estás así quietito. Ay, ay. De canelones que me prometió que me va. De canelones. Primero me vas a explicar. Sentate ahí. Primero me vas a explicar qué corno le pasaba a la monita, por qué estaba llorando, qué le pasaba. Contame. ¿Por qué le pedo? ¿Quique? No, me mandé un moco. Y bueno, ¿qué se le va a hacer? ¿Qué moco? Una equivocación. ¿Qué moco, Quique? ¿Qué moco? Le mostré esto, que pensaba que era la madre de la mona y no, un fiasco. Pero, Quique. Quique, vos sos o te hacés, Quique. ¿Y los canelones? ¿Pero qué es esto, Quique? Pero, Quique. Quique, parece que vos querés asado a sufrir a la monita. Estás metiendo y metiendo el dedo en la llaga. Pero, esta mujer le importa tres pitos de su hija. Atendeme, le importa tres pitos, por favor. Isabel poniendo un aviso en el diario, pero si ni siquiera está en la Argentina. ¿Cómo es eso? ¿Vos sabés que la madre de la mona está viva? Vení acá, vení acá. Mirame a los ojos, decime. ¿Vos sabés que la madre de la mona está viva? ¿Sabés dónde vive? Mirame a los ojos. ¿Sabés dónde vive? ¿Vos me estás hablando del dedo en la llaga? Desalmada. Guardá por tanto tiempo un secreto. Desalmada. Quique. Te voy a decir a la mona. Vení para acá. Mirá, Quique. Mirá, Quique. Esta mujer está muerta. A ver si te entra en el marote. Muerta. Grabátelo. Y si vos le decís algo a la monita, de que yo sé, te juro que te quedás sin madre. Por todos los santos, por todos los dioses que te quedás sin madre. Te echo de la habitación y te quedás sin madre. ¡Elegí! Ponga te veía, sin nieve. ¿Y los ganelones? ¿Para cuándo? Un chodo igual, pero no hay ninguna Carmen acá. Ya está, Turca, olvidémonos. Olvidémonos. Algún pariente tiene que hablar de esta Duval. Vamos. ¿Y qué pensás hacer? Llamar a la mitad de la guía telefónica y preguntar. Ah, con esa gana vamos a llegar re lejos. Escuchame una cosa, Esperanza Muñoz. Estamos buscando a tu vieja. ¿Quién dijo que iba a ser fácil? Es que no me quiere ilusionar más, Turca. O llamás vos o llamo yo. Elegí. Mira quién te traje, bonita. ¡Sorpresa! ¡¿Quién hará? ¿Qué haces? ¡Hola, Moni! ¡Hola, Turca. ¡Hola, Turca. ¡Bienvenida! ¡Qué divino este lugar! ¡Ay, en serio, qué vergüenza! ¡Ay, no te puedo creer que tenés una bola con delfines! ¡Ay, te gusta, mira! Yo tenía un igual que me trajeron de New York y caía toda nievecita. Mira, pues ya acá. Esta es de Tijuana. ¿Y dónde la compras? En el once. Pero mira las cosas que no se enteran. Y sí, porque nosotras somos así, ¿viste? Con chicas de grasa que te compré en la estación. Vos me querés ver gorda. ¡Gorda! ¡Me querés ver gorda! ¡Gorda! Yo te lo traje con amor, nada te lo entiendo. ¡Ay, bueno, baja, baja! ¿Ya qué pasa, Mercedes? ¿Para qué me viste esto? No, bueno, en realidad yo no te necesito. El que te necesita es Martín. ¡Ay, pero qué pena! Mi honorio de trabajo ya terminó. No, ¿sabés qué pasa? Que si vos no lo ayudás, él no va a querer correr nunca más. Martín. Bonita, ¿qué haces acá? ¿Es cierto que usted no va a poder correr nunca más por el turro de Rolando? Y sí, sí, algo así. ¿Quién te contó? No importa eso ahora, Martín. Lo importante es que yo estaba con usted en el momento del accidente y se lo puedo decir a quien sea. Vamos. ¿A dónde? No, no, Bonita, no es necesario. ¡Martín! No te preocupes. Si a mí me obligaron a bajarme de un rincho, sería la mujer más infeliz del mundo. Bonita, no te preocupes. Vamos, de verdad. No, Bonita, no es necesario. Pero si es por lo del Quique, yo me encargo. No hay ningún problema. Vamos. Ya está. Martín, le están cortando las piernas. No se preocupe por mí, yo... Ah, claro, qué idiota, ¿no? ¿Qué tal? ¿Qué? Si es una tarada, yo pensaba que usted le decía por Quique. Es por Constanza, ¿no? Si la mami se llega a enterar que usted estaba conmigo en el momento del accidente, lo acogota. ¿Vos te das cuenta que entendés las cosas como quieren? No tiene nada que ver conmigo, no te quiero comprometer a vos. Pero no se haga, al bueno. ¿Qué comprometer? Usted no se quiere comprometer. ¿Sabe por qué no se quiere comprometer? Se casa con Constanza porque no tiene los huevos suficientes para jugarse por la mujer que ama. Perdón. Martín, parece que lo que yo hablo con vos te entra por acá y te sale y no te interesa nada. Connie, no estás entendiendo lo que estaba pasando en la oficina. Te pido, por favor. ¿Cómo querés que entienda? ¿Por qué no nos sacamos las caretas y nos decimos las cosas como son? Porque por lo menos cada vez que yo entro acá vos estás a punto de darle un beso a esta chica. Eh, no se preocupe igual, momia, porque Martín es todo suyo. Sí, ya lo sé. No necesito que me lo expliques vos. No, te lo explico, porque a mí los pollerudos no me gustan. Perdón, ¿el pollerudo vendría a ser yo? ¿A usted qué le parece? Martín, no la quiero ver más. No la puedo ver. ¡Echala! Connie, en todo caso, esa es una decisión que voy a tomar yo. ¿Querés que te explique lo que estaba pasando? Vino la monita acá a la oficina a ofrecerme salir de coartada por lo que pasó con Rolando Martínez. ¿De coartada? ¿De qué coartada? De coartada, porque ella estaba conmigo cuando Rolando Martínez se llevó el auto. ¿Haciendo qué? Lo mismo que hacemos siempre que nos encontramos, a hablar de temas laborales. ¿Sabés qué pasa? ¿Vos hablás los temas laborales con el mono a dos centímetros de su boca? No, de verdad. No me pongas esa cara. No es que yo es confievo, pero ¿qué querés? ¿También? Connie, Connie. ¿Qué? Tenés razón. No grites más. Sí, gordo. Me cuesta, viste, creerte. Te pido disculpas. No, está bien. Está disculpado. Me quiero ir a casa, ¿sabés? Sí, ya sé. Gordito, no te pongas mal. Mirá, yo estoy segura que vos vas a volver a manejar, pero segura, estoy segura que... ¿Me quiero ir a casa? Sí, dale. Yo te llevo. No voy a manejar más. No, manejo yo. No voy a correr más, ¿eh? ¿Manejo yo? Porque vos no podés manejar. No, porque no tenés registro. ¿Estás cargando? No. Ah, no, sí, bueno. Si quieres nos pedimos un taxi. Vamos, contigo. Dale, vamos. Oíme una cosa. Te conté quien me llamó. Me llamó Peteco. Me dijo que nos invita al campo. Que no ponemos... Cinco, cuatro... Llamó. ¿Hola? Hola, sí, ¿qué tal, señora? Disculpe la molestia. Mire, yo necesitaba hablar con Carmen Duval. Ah, usted es Alicia Duval. Bueno, yo necesito hablar con Carmen. ¿Conoce alguna Carmen usted? Sí, no, Carmen Barbieri. La conocemos todos, sí. No, Vallejo también. No, no, yo hablaba de... Bueno, gracias. Gracias, señora, ¿eh? Le agradezco. Adiós. Pero, ¿cómo puede ser que haya tanto salame dando vueltas? ¿Será de Dios? Dos... 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 Seis... Dos... Dos... ¡Hola! 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 Pero, ¿qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Si necesitaba hablar, ¿por qué no me lo pide? Maleducada. Mira, Turca, yo te quiero decir una sola cosa. Dejen de revolver en el pasado. Dejen de revolver en el pasado. La madre de la monita se murió. Se murió. Isabel no existe más. Enténdelo. Usted sabe algo, entonces, ¿no? ¿Qué sabe? ¿Qué sabe? ¿Murió? ¿Murió? ¿A ver cuándo murió? No, no, no. Yo no sé nada. Yo no sé nada, Turca. No sé nada. Es una forma de decir. Yo lo que quiero decir, Turca, es que... Es que esa mujer es muy mala. Es mala, Turca. ¿Cómo se entiende que haya dejado a una criatura de ocho años por irse con un coso? Usted sabe mucho, ¿eh? Así que la madre de la monita se fue con un coso. Sí. 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 Sí, sí. Se fue con un tipo de muchaguita. Encima casado, con hijos. Y el tipo se tuvo que pegar el raje, vaya a saber por qué. Y se llevó a la madre de la monita con él. ¿Y la monita con quién la dejó? Con una viejita. Con Esther. La viejita, pobrecita, murió al poco tiempo, pero... Ella dijo que él la venía a buscar al Messi. ¿Vos la viste? Yo tampoco. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? ¿Y vos esa Carmen Duval que estabas preguntando? Yo con la torranta no me junto. Más vale que no la busques. Y házeme caso, Turca. Házeme caso, por favor, te lo pido. ¿Ustedes quieren ayudar a la monita? Olvídense de todo esto. Lo pasado, pisado, nena. Yo sé por qué te lo digo. Házeme caso. ¿Qué tal, Fabiana? ¿Cómo estás tanto tiempo? ¿Bien? Sí, bien. Qué bien, bueno. Ya me estaba yendo yo. Pero te quedás un rato más y la acompaño, ¿no, Martín? ¿Vos sabés que yo te diría, José, que la lleves ahora? Porque mañana todos tenemos que madrugar, ¿no? Tenemos que ir a nuestras cosas. Sí, voy a saludar a las chicas y me acompañar, ¿vale? Sí. Ahora nos voy a ir. Sí, claro, sí. Bueno, vos, José, ¿cómo andás? Estoy escuchando las cosas. Bien. ¿Cómo te vas a poner a apretar así acá? Pero es que no hay otro lugar en esta casa, en tu cuarto. ¿Cómo? No, el cuarto de la nena, ¿qué querés? ¿El cuarto vas a ir? ¿Pero vos estás completamente loco? Bueno, ¿el cuarto de la nena lo puedo? ¿En mi cuarto no sé? Oíme, ¿llega a bajar Coqui? ¿Y qué hacemos? Ahí tenés razón. ¿Qué te voy a decir? Nada. Tenés razón. Lo que pasa es que, no sé, el instinto, este animal que tengo, Tarzana, adentro... Escuchá. Que... No te puedo retar. No, pero bueno. Qué bajón, ¿no? Digo, lo de la licencia y eso, cambiando un poco de tema. No quiero hablar de eso, José. Pero... ¿Qué? ¿No vas a hacer nada? ¿Tienes que quedar así parado? A veces siento que... Me metí solo dentro de una jaula, cerré la puerta con llave y a la llave la tiré. ¿Entendés? Sí. Disculpá que te diga, ¿no? Pero... Para mí... No estás hablando de la licencia y eso. Tiene que ver con el casamiento, ¿no? Con Constanza. No, no... No. No.